¡Pasa el tiempo y la ruptura entre Cristian Nodal y Julieta Cazzuccelli sigue dando de qué hablar! Y es que los rumores no han cesado y ahora suenan fuerte las campanas con Ángel Aguilar. ¿Será cierto? Pues tal parece que el motivo de la ruptura del cantante mexicano y la trapera argentina tienen nombre y apellido. ¡Angelita ya no seas tan mala! ¡Y usted no sea tan coque! La ruptura de los intérpretes de Casualidades, Cristian Nodal y Julieta Cazzuc, fue un golpe inesperado para muchos fans. Pero la vida sigue y los chismes también, pues ya comenzaron a circular rumores sobre una nueva relación entre el cantante mexicano y la joven Ángel Aguilar. La primera pista apareció cuando los capturaron juntos a las afueras de un supermercado en Magnolias, Texas, el 22 de mayo. ¡Vaya coincidencia! Pero eso no es todo, solo unos días después la intérprete de Que Agonía, Ángela Aguilar, fue la invitada especial en el concierto de Nodal en Monterrey. Parece que no se esconden de nadie. Y coinciden en todo. Y es que ellos mismos apoyaron al aumento de las sospechas que se intensificaron cuando se descubrió que ambos usan una cadena con un dije de cruz. ¿Será la misma o solo será una moda? Mmm, sospechoso. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. El 30 de mayo se vio a Ángela con este accesorio y la gente no tardó en notar que Nodal también lo lleva. ¡Qué detalle! Y si no te has quedado satisfecho con las pruebas que te hemos mostrado, pues espérate que tenemos algo más. Hace solo unas horas, Mónica Corgan, mejor amiga de Ángela, publicó un video en Instagram mostrando que estaba en Roma con el Vaticano de fondo. Pero, espérate. Poco después, Nodal también compartió una foto en el mismo lugar con el mismo ángulo. El mismo cielo, la misma altura, la misma compañía. Parece que nuestros tortolitos estaban de vacaciones juntos. Y hay más. La cuenta de Instagram, Reina Venenosa, publicó una foto donde aparentemente Nodal abraza a Ángela mientras están sentados. Aunque no sabemos la fecha ni el lugar exacto, la imagen habla por sí sola. Pero tal parece que a estos dos tortolitos escondidos tienen una historia ya escrita. Pues resulta que no todo es color de rosa. En el pasado, Pepe Aguilar, padre de la joven cantante Ángela Aguilar, no quería a Nodal como yerno. El periodista Alex Rodríguez mencionó en Siéntese Quién Pueda que Cristian quiso pretender a Ángela antes. Pero Pepe no lo permitió. Parece que los tiempos han cambiado porque ahora no hay impedimentos visibles. Pero, ¿podrá Nodal finalmente encontrar estabilidad en el amor? ¿O estamos ante otro capítulo de su intensa vida amorosa? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de cada etapa de estos cantantes. ¿Qué piensan ustedes de este posible romance? ¿Creen que Nodal y Ángela Aguilar hacen buena pareja? ¿O es solo una estrategia para desviar la atención? Déjenme saber en los comentarios y no olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante. También pueden seguirnos en nuestras demás plataformas sociales.